Hola, soy Elba. A partir de este momento seré tu coach personal de vida si tú lo deseas. El único favor que quisiera pedirte es que si en algo aporte este video, que lo compartas con las personas que conoces y que aparte no te olvides de suscribirte para que estemos conectadas. DECIMOS CONOCERNOS A NOSOTRAS MISMAS Pero es tan ingenuo como decir que conocemos las profundidades del mar. Somos seres de absoluta complejidad. La psiquiatría ha tratado de explicar las diversas capas que conforman el yo. En mi entender, somos seres híbridos. Es decir, que estamos hechos de por lo pronto cuatro, mínimo cuatro componentes vitales. Por un lado, una parte nuestra es animal o instintiva. Y esta se ocupa de tener necesidades físicas y fisiológicas como es el dormir, o el hambre, o la sed, o los deseos sexuales, e incluso el miedo. Por otra parte, somos una especie de computadora en la cual se ha instalado un programa previamente. Este programa te hará pensar y actuar de determinada manera, de tal forma que se podría incluso pronosticar cómo te vas a comportar de acuerdo a este programa. Tenemos también una especie de madrastra, que incluso es la madrastra de la computadora, la cual continuamente te dirá que estás haciendo bien o que estás haciendo mal. Todos estos te condicionarán para que cuando tú logres lo que tú, o cuando tú cumplas ese deseo que te están pidiendo, entonces podrás sentir una satisfacción. Pero ojo, a corto plazo. Por último, tenemos la capa del alma. El alma es esa esencia única e irrepetible que está dentro de ti. Sin embargo, estamos siendo abrumados por las necesidades tanto de la parte animal como de la parte computadora, como de la madrastra regañona, y no podemos escuchar a nuestra alma, la cual te guiará para vivir una vida plena. Imagínate por un momento que estás en un concierto de rock, en donde el sonido es abrumador. Ni siquiera puedes escuchar tu propia voz. Eso es lo que nos pasa cuando no podemos escuchar el alma. En verdad es difícil escuchar al alma. Diariamente convivimos con la personalidad, o lo que conocemos también como ego. Esta imagen o este ego tendrá continuamente deseos que más bien serán caprichos y te condicionará que los hagas para que tú vivas una satisfacción. Pero hay que tener en cuenta que esta satisfacción no durará el placer más de lo que dura el efecto de una droga. El alma es la única que te guiará a que vivas una vida feliz si sabes escucharla a diario en tu vida. Con esto no quiero decir que todas estas capas sean malas o buenas. Sin embargo, la meta es que aprendamos a diferenciarlas. Por ejemplo, la madrastra tiene buenas intenciones, quiere que te portes bien en sociedad. Pregúntamelo a mí que tengo una niña casi adolescente en la que tengo que decirle que se mete a bañar, ¿verdad? Todos sabemos. Entonces, a veces esta parte es importante para nosotros para que podamos vivir en sociedad. El día de hoy tengo el objetivo de ayudarte a discernir cada una de estas capas que te hacen ser yo y que puedas diferenciar las distintas voces que vienen de cada una de estas partes o componentes que te hacen ser yo. ¿Te parece? Es por eso que la meditación es de vital importancia. El día de hoy el ejercicio que vamos a aprender es a meditar para poder discernir en silencio las distintas voces y con ello tomar decisiones más sabias, más certeras que te lleven a vivir una vida maravillosa. Imaginémonos que vamos en el mar, en una lancha, vamos solos en la lancha y estamos perdidos en el océano. Todo es mar alrededor y hay voces por doquier. La brújula más importante que nos llevará nuestro destino a salvo será el alma. Y tenemos que aprender a discernir la voz del alma para usarla como una brújula en medio de este mar. Así que, ¿estás lista? Perfecto. Busca un lugar, lo puedes hacer mientras ves el video, toma una silla, cierra tus ojos, ponme pausa cuando necesitas y busca un lugar en el que puedas sentarte cómodamente, no muy cómoda si no te puedes dormir, y en el que no haya interrupciones. Entonces, quisiera que tomaras cinco respiraciones profundas. Y al final de la quinta respiración profunda, nos vamos a hacer una serie de preguntas. Ojo, un tip muy importante. La personalidad desea y quiere. Las necesidades instintivas o animales necesitan para supervivencia. La madrastra culpa y el alma anhela. ¿Ok? Así que empecemos. La primer pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en este momento, cuáles son mis necesidades de supervivencia? No mañana, no ayer, no en el futuro, no en mi vida en global. En este momento, ¿cuáles son mis necesidades de supervivencia? Ponle pausa y seguimos. ¿De nuevo? Perfecto. Continuamos con la segunda pregunta. Vamos a distinguir ahora la voz de la personalidad. ¿Qué deseos o caprichos me pide mi personalidad o comúnmente conocida como mi mente? ¿Qué deseos y caprichos pide mi mente? En esto nos podemos encontrar exigencias tales como el cumplimiento de mis metas, o el comprar, o el divertirme, o el servir a los demás para que me quieran. Por ejemplo, No es fácil. Tómate tu tiempo. Ponle pausa y seguimos con la siguiente pregunta. Bienvenidos de nuevo. Vamos a brincar la parte de la madrastra por el momento y vamos a ocuparnos directamente del alma. ¿Qué anhela mi alma? ¿O qué anhela mi corazón en este momento? De nuevo, no nos vamos a ocupar de mañana o del futuro. ¿Qué anhela mi corazón o mi alma en este momento? Quiero que notes que no será fácil. Tal vez te tengas que hacer esta pregunta 15 o 20 veces más, o tal vez tengas que practicar, pero poco a poco comenzarás a discernir las necesidades de cada una. Cuando tengas una respuesta de lo que adquiere tu alma, escríbelo en el comentario de abajo. ¿Qué anhela mi corazón en el comentario? Gracias por ver el video.